Tenemos el placer de recibir en nuestra primera entrevista de hoy a Lourdes Contreras, a propósito del mes de la no violencia contra la mujer, próximo a celebrarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Buenos días, bienvenida Lourdes. Muchas gracias. Gracias de verdad a todos ustedes por permitir este acercamiento por esta vía. Lourdes, al contrario, el placer es nuestro tenerte aquí. Contigo siempre tenemos muchas cosas interesantes y valiosas. Dos preguntas en una, Lourdes. Primero me gustaría, tú que tienes una vasta experiencia de lucha, de empoderamiento de la mujer justamente para enfrentar la violencia que hay contra las mujeres. ¿Cómo estás evaluando este año 2020, donde todos los indicios con la pandemia parece indicar que se están incrementando los casos, sobre todo silentes, trancados en las casas, las mujeres recibiendo violencia? Pero también que nos cuentes un poquito de estos 60 años de la lucha de las hermanas Mirabal. ¿Tienen algunas actividades? ¿Cómo están pensando conmemorar estos 60 años? Gracias, qué bueno. Mira, con relación a tu primera inquietud, creo que tú misma expresaste la gravedad del problema en relación a la conexión entre aislamiento, pandemia y expresiones de violencia. Lamentablemente hay muchas de estas cosas que no se pueden evidenciar, que no se pueden cuantificar, que no hay estadísticas, porque, bueno, el sistema de levantamiento de información es a partir de denuncias y en estas condiciones seguro que las denuncias no han sido en la proporción de su realidad. Pero la realidad real, lo concreto, lo que tenemos en nuestra vista, lo manifiestan los medios de comunicación y los feminicidios. Es la más grave de las expresiones de la violencia contra las mujeres. Este mes de noviembre ha sido muy doloroso. Hemos visto los casos, ya no de mujeres solamente, sino de familias completas que han sido agredidas y, bueno, asesinadas. Y todo eso hay que cuantificarlo como feminicidio. De forma tal que tenemos que decir que la situación es grave, muy grave. El sistema de justicia sigue dando la espalda a las mujeres en relación con sus denuncias. Los casos, repito, de las dos mujeres de las últimas, o las más relevantes con los casos de las familias, han sido dramáticas. Vimos el caso de Leila Vicente y de Silvia Pozo, que muestran que aún poniendo y utilizando los recursos que el sistema ha dispuesto, pues simplemente no se les atendió. No hubo una disposición en ese orden. Por eso, aprovechando lo del 25 de noviembre y Día Internacional de Lucha por la No Violencia contra las Mujeres, que en esta oportunidad coincide con el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, pues nosotras estamos organizando una actividad muy relevante y con las características propias de la pandemia. Estamos organizando una instalación, así le llamamos. Pero es la manifestación de lucha de las mujeres en imágenes. En imágenes porque vamos a estar el día 24 y el día 25 de noviembre poniendo ante la vista de la sociedad dominicana lo que pudiera ser una manifestación. Lo que fue el año pasado, la Marcha de las Mariposas, este año es la presencia en imágenes de las mujeres en lucha, en compañía de todos los enlogan, de todos los carteles, de todos los banners, de todos los bajantes que implican las consignas que estaríamos de viva voz levantando, pues las vamos a tener colocadas en grandes pancartas, en grandes telas, en la plazoleta frente al Congreso Nacional. Es una actividad de una duración de aproximadamente unas 30 horas. Estaremos abriendo, dando apertura a esta instalación a las 10 de la mañana del día 24 y se mantendrá ahí hasta la tarde del día 25 cuando la estaremos levantando. Esta actividad es como la imagen de lo presencial, pero en fotografías, en carteles, en imágenes. Lourdes, en lo que don Fafa puede desmutear su micrófono, que yo sé que él te tiene una pregunta ahora. Quiero aprovechar realmente tu presencia, Lourdes, para que a veces entendamos si hay tantas políticas públicas, tantas iniciativas, leyes, ahora casas de acogida, como se les llama. A tu criterio, por tu experiencia, ¿qué es lo que pasa? Falta más trabajo en equipo de las instituciones, falta más voluntad política, porque pareciésemos que cada año, en vez de disminuir estos datos estadísticos, seguimos aumentando y siguen las mujeres indefensas y las órdenes de alejamiento siguen siendo meros papeles. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? ¿Qué nos sugieres? Mira, en la República Dominicana no hay un sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia. No existe. Lo que hay es la ley 2497, de carácter penal, que permite tipificar y sancionar a los agresores. Desde el año 94, 97, perdón, tenemos esta ley, pero no hay eso que llamamos un sistema de protección, atención, detección temprana, sanción hacia la erradicación. Eso no existe. Estamos desde hace muchos años, no solamente reclamando el marco legal para una atención de esa naturaleza, que permita articular a todos los actores con diferentes responsabilidades, sino que además hemos presentado los textos propositivos de esa normativa. Pero si no existe la estructura que obligue a la interconexión entre salud, educación, justicia, niñez y el Ministerio de la Mujer como ente rector, entonces nos encontramos con que cada uno de estos actores lo hace a su manera y lo hace a partir de los criterios que tienen. En fin, en la presa de estos días y de ayer particularmente, habla de que ahora la policía va a acompañar las órdenes de protección. Eso tiene desde el año 97. Es una obligación del Ministerio Público y de la policía como auxiliar de la justicia, pues que las órdenes de protección no sean un simple papel, como tú has dicho, sino que eso vaya acompañada de la acción de arresto al acosador, a la persona que está actuando, acosando a las víctimas, atacando a las víctimas. Entonces, eso no existe. El sistema de salud, por ejemplo, para ponerte simplemente muestras, el sistema de salud no registra a la violencia como uno de los entes que obligan a llamar a la justicia. Siempre hemos dicho, cuando llega una persona herida, sea de arma blanca, sea de arma de fuego, a una clínica, a un hospital, automáticamente hay un policía ahí para indagar qué pasó. Cuando es violencia de género eso no sucede. ¿Por qué? Porque en la estructura del sistema no está previsto que eso es una cuestión de orden público. Pero lo más importante, y sobre lo cual me gustaría detenerme un poquito, es el tema de la prevención. El sistema educativo aún, lamentablemente, no ha estructurado todos los pasos necesarios para que la violencia contra las niñas, contra las adolescentes, contra las mujeres, pase a ser proceso de la formación de nuestros jóvenes en las escuelas. La escuela hace cosas, actividades para el 25 de noviembre, para el 8 de marzo o esporádicamente. Pero yo me detuve, y esto lo quiero remarcar, yo me detuve durante el mes completo que estuvieron dando formación al magisterio para la virtualidad, que pasaron un mes completo de lunes a viernes, de 9 a 2 a 12 y de 3 a 6, formando a los docentes en la estructuración virtual del currículum, me detuve, repito, a observar, a escuchar, a anotar la igualdad y la equidad de género. Como parte del currículum que forma de las asignaturas de todos los niveles, eso no logró un minuto de la formación docente. Con lo cual nos está diciendo cuál es el mandato que está recibiendo nuestro profesorado para apoyar desde sus clases, no importa que sea matemática, no importa que sea natural, no importa que sea lenguaje, no importa que sea ciencias sociales. El mandato de apuntar desde la docencia hacia la igualdad y la equidad de género está como una letra muerta en el currículum, porque no se está estructurando. Y por lo tanto, nuestros niños y nuestras niñas siguen naturalizando la violencia. Se constituye esto en algo que lo ven cotidianamente en sus hogares, en sus barrios, en su familia, y por lo tanto lo sienten como algo lógico. Tanto que más del 80% de nuestros jóvenes ha dicho en encuestas que determinadas acciones que son violencia, que están tipificadas como violencia, no lo son. Por ejemplo, revisar del celular a tu pareja, para poner un ejemplo que parecería una cosa de poca trascendencia, pero no es de poca trascendencia, porque estás buscando cosas. Y así palabras soeces, insultos, amenazas, en fin, todo eso que forma parte de la manera en que probablemente ahora en la pandemia se dieron adentro de los hogares, pues significan violencia. Y son los pasos previos a la violencia física y al feminicidio propiamente dicho. Muchas gracias. Luz, no permíteme, el día se presta primero para la causa, que se recuerda la lucha contra la no violencia. Pero son 60 años del sacrificio de la mujer o de las mujeres que hicieron posible que ese día de su martirio se convirtiera en una fecha universal. 60 años. Yo creo que también hay que incorporar en esta conmemoración la revalorización de Minerva en él, en su lucha, igual que la desaparición de aquel chofer que le acompañaba, que no era su chofer. Yo estoy pidiéndole al municipio de Tenares que establezca un lugar donde podamos hacer una estatua y le hago responsable de ella a su fino. Yo quiero preguntarle a ustedes que también, con todo el esfuerzo de recuperar la esencia de la lucha, de la no violencia, también creo que es un acontecimiento para revalorizar a Minerva Mirabar con motivo de estos 60 años. ¿Qué tú crees? Claro que sí, claro que sí. Minerva es un símbolo, es un símbolo de las mujeres dominicanas en lucha contra todas las manifestaciones, no solo de violencia en términos generales, sino de la violencia política que ella encarnó. Porque detrás de la violencia política está toda esta otra violencia. O sea, es el marco en el que se da todas estas formas múltiples de violencia contra las mujeres. Y por eso es importante que, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial, esta fecha se haya instaurado como día internacional. Para nosotras, reconocer el rol de Minerva en la conformación del movimiento 14 de junio para quebrar la dictadura, pues es trascendente y, lógicamente, la ponemos en un gran pedestal. Junto a muchas otras mujeres, como Mamá Tingó, como, en fin, como muchas otras, no quisiera dedicar mucho tiempo a nombres, pero es importante que nuestras heroínas, pues sean conocidas por nuestro pueblo, por nuestras jóvenes generaciones, para darle el espacio que ellas tienen. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Contreras. Una voz histórica y presente en el movimiento feminista dominicano. Gracias a la directora del Centro de Estudios de Género del INSEP por compartir con nosotras tantas informaciones importantes. Patricia, ¿puedo decir una cosita? Claro que sí, brevemente, Lourdes. Solamente que esta actividad de carácter, de presencia en imágenes, puede y debe estar acompañado de la población dominicana que nos acompañe en visitar la instalación. Es decir, es una plazoleta que las personas pueden ir en vehículo, pasar por alrededor, mirarlas, tomarse fotos, apriarse un momentito, para que eso quede y además se divulgue a través de compartir de las personas que se motiven a asistir y acompañarnos. Recuerda el espacio, Lourdes. Claro, 24 de noviembre cae martes a partir de las 10 de la mañana hasta el miércoles 25 a las 5 de la tarde en la plazoleta donde están las astas de las banderas frente al Congreso Nacional por un lado y por el otro lado el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Excelente, en el Centro de los Héroes. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Contreras. En otro momento esperamos compartir con usted. Muchas gracias a ustedes. Vámonos y sinceros.